Sábado de Vox Vámonos a ver cual se cansa primero Se están pegando una chinga Que ole, que ole, aquí enfrente del carro Que ole Sábado de Vox, vámonos Que curado de su madre ¡Órale! ¡Órale! Pelea a su casa ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡A la verga! Están pegando una chinga ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!